Llevo meses y no te he olvidado, tú me dañaste y lo has aceptado Ay, voy de tonto recordando y nunca paro, siempre lo mismo, solito me daño Y aquí te fuiste es como he madurado, sé que es muy tarde y no estás a mi lado Como quisiera tenerte a mi lado Yo quisiera saber lo que sientes, a ver, explícame una vez Yo que te hice aquí pa' que pongas el fin en esta relación Solo tú, solo tú, solo tú, admito que he llorado Pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti, sabiendo que yo no fui el malo Tú me dejaste si yo no fui el malo, en mi cumpleaños como me has dañado En qué pensaba si nunca fui malo, solo te fuiste y me dejaste derrotado Ay, voy de tonto recordando y nunca paro, siempre lo mismo, solito me daño Ya que te fuiste es como he madurado, sé que es muy tarde y no estás a mi lado Como quisiera tenerte a mi lado Yo quisiera saber lo que sientes, a ver, explícame una vez Yo que te hice aquí pa' que pongas el fin en esta relación Solo tú, solo tú, solo tú, admito que he llorado Pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti, sabiendo que yo no fui el malo Tú me dejaste si yo no fui el malo, en mi cumpleaños como me has dañado En qué pensaba si nunca fui malo, solo te fuiste y me dejaste derrotado Llevo meses y no te he olvidado Tú me dañaste y lo has aceptado Ay, voy de tonto recordando y nunca paro, siempre lo mismo, solito me daño Y aquí te fuiste es como he madurado, sé que es muy tarde y no estás a mi lado Como quisiera tenerte a mi lado Yo quisiera saber lo que sientes, a ver, explícame una vez Yo que te hice aquí pa' que pongas el fin en esta relación Solo tú, solo tú, solo tú, admito que he llorado Pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti, sabiendo que yo no fui el malo Tú me dejaste si yo no fui el malo, en mi cumpleaños como me has dañado En qué pensaba si nunca fui malo, solo te fuiste y me dejaste derrotado Ay, voy de tonto recordando y nunca paro, siempre lo mismo, solito me daño Ya que te fuiste es como he madurado, sé que es muy tarde y no estás a mi lado Como quisiera tenerte a mi lado Yo quisiera saber lo que sientes, a ver, explícame una vez Yo que te hice aquí pa' que pongas el fin en esta relación Solo tú, solo tú, solo tú, solo tú, admito que he llorado Pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti, sabiendo que yo no fui el malo Tú me dejaste si yo no fui el malo, en mi cumpleaños como me has dañado En qué pensaba si nunca fui malo, solo te fuiste y me dejaste derrotado Llevo meses y no te he olvidado Tú me dañaste y lo has aceptado Ay, voy de tonto recordando y nunca paro, siempre lo mismo, solito me daño Ya que te fuiste es como he madurado, sé que es muy tarde y no estás a mi lado Como quisiera tenerte a mi lado Yo quisiera saber lo que sientes, a ver, explícame una vez Yo que te hice aquí pa' que pongas el fin en esta relación Solo tú, solo tú, solo tú, solo tú, admito que he llorado Pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti, sabiendo que yo no fui el malo Tú me dejaste si yo no fui el malo, en mi cumpleaños como me has dañado En qué pensaba si nunca fui el malo, solo te fuiste y me dejaste derrotado Ay, voy de tonto recordando y nunca paro, siempre lo mismo, solito me daño Ya que te fuiste es como he madurado, sé que es muy tarde y no estás a mi lado Como quisiera tenerte a mi lado Yo quisiera saber lo que sientes, a ver, explícame una vez Yo que te hice aquí pa' que pongas el fin en esta relación Solo tú, solo tú, solo tú, solo tú, admito que he llorado Pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti, sabiendo que yo no fui el malo Tú me dejaste si yo no fui el malo, en mi cumpleaños como me has dañado En qué pensaba si nunca fui el malo, solo te fuiste y me dejaste derrotado Llevo meses y no te he olvidado Tú me dañaste y no te he olvidado, tú me dañaste y lo has aceptado Ay, voy de tonto recordando y nunca paro, siempre lo mismo, solito me daño Y aquí te fuiste es como he madurado, sé que es muy tarde y no estás a mi lado Como quisiera tenerte a mi lado Yo quisiera saber lo que sientes, a ver, explícame una vez Lo que te hice a ti pa' que pongas el fin en esta relación Solo tú, solo tú, solo tú, solo tú, admito que he llorado Pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti, sabiendo que yo no fui el malo Tú me dejaste si yo no fui el malo, en mi cumpleaños como me has dañado En qué pensaba si nunca fui malo, solo te fuiste y me dejaste derrotado Ay, voy de tonto recordando y nunca paro, siempre lo mismo, solito me daño Ya que te fuiste es como he madurado, sé que es muy tarde y no estás a mi lado Como quisiera tenerte a mi lado Yo quisiera saber lo que sientes, a ver, explícame una vez Yo que te hice a ti pa' que pongas el fin en esta relación Solo tú, solo tú, solo tú, solo tú, admito que he llorado Pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti, sabiendo que yo no fui el malo Tú me dejaste si yo no fui el malo, en mi cumpleaños como me has dañado En qué pensaba si nunca fui malo, solo te fuiste y me dejaste derrotado Oh, 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 oh Tú me dañaste y lo has aceptado Ay, voy de tonto recordando y nunca paro Siempre lo mismo, solito me daño Y aquí te fuiste como he madurado Sé que es muy tarde y no estás a mi lado Como quisiera tenerte a mi lado Yo quisiera saber lo que sientes, a ver Explícame una vez Lo que te hice a ti pa' que pongas el fin en esta relación Solo tú, solo tú, solo tú Admito que he llorado Pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Sabiendo que yo no fui al malo Tú me dejaste si yo no fui al malo En mi cumpleaños cómo me has dañado En qué pensaba si nunca fui malo Solo te fuiste y me dejaste derrotado Vamos a echarnos un shot con Pedgardo Ay, voy de tonto recordando y nunca paro Siempre lo mismo, solito me daño Ya que te fuiste como he madurado Sé que es muy tarde y no estás a mi lado Como quisiera tenerte a mi lado Yo quisiera saber lo que sientes, a ver Explícame una vez Yo que te hice a ti pa' que pongas el fin en esta relación Solo tú, solo tú, solo tú Admito que he llorado Pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Sabiendo que yo no fui al malo Tú me dejaste si yo no fui al malo En mi cumpleaños cómo me has dañado En qué pensaba si nunca fui malo Solo te fuiste y me dejaste derrotado Llevo meses y no te he olvidado Tú me dañaste y no has aceptado Ay, voy de tonto recordando y nunca paro Siempre lo mismo, solito me daño Ya que te fuiste como he madurado Sé que es muy tarde y no estás a mi lado Como quisiera tenerte a mi lado Yo quisiera saber lo que sientes, a ver Explícame una vez Lo que te hice a ti pa' que pongas el fin en esta relación Solo tú, solo tú, solo tú Admito que he llorado Pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Sabiendo que yo no fui al malo Tú me dejaste si yo no fui al malo En mi cumpleaños cómo me has dañado En qué pensaba si nunca fui al malo Solo te fuiste y me dejaste derrotado Oh, 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 oh Vamos a echarnos un shot con Pedgargo Ay, 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 ay He madurado, sé que es muy tarde, no estás a mi lado Como quisiera tenerte a mi lado Yo quisiera saber lo que sientes, a ver, explícame una vez Yo que te hice a ti pa' que pongas el fin en esta relación Solo tú, solo tú, solo tú, admito que he llorado Pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti, sabiendo que yo no fui el malo Tú me dejaste si yo no fui el malo En mi cumpleaños como me has dañado En que pensaba si nunca fui malo Solo te fuiste, me dejaste derrotado Llevo meses y no te he olvidado Tú me dañaste y lo has aceptado Ay, voy de tonto recordando y nunca paro Siempre lo mismo, solito me daño Y aquí te fuiste, es como he madurado Sé que es muy tarde, no estás a mi lado Como quisiera tenerte a mi lado Yo quisiera saber lo que sientes, a ver, explícame una vez Lo que te hice a ti pa' que pongas el fin en esta relación Solo tú, solo tú, solo tú, admito que he llorado Pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Sabiendo que yo no fui el malo Tú me dejaste si yo no fui el malo En mi cumpleaños como me has dañado En que pensaba si nunca fui malo Solo te fuiste y me dejaste derrotado Vamos a echarnos un shot con Pedgado Yachay A huevo que sí Nos jalamos con póker Ahí voy de tonto recordando y nunca paro Siempre lo mismo, solito me daño Ya que te fuiste, como he madurado Sé que es muy tarde, no estás a mi lado Como quisiera tenerte a mi lado Yo quisiera saber lo que sientes, a ver, explícame una vez Yo que te hice a ti pa' que pongas el fin en esta relación Solo tú, solo tú, solo tú, solo tú Tú me dejaste si yo no fui el malo En mi cumpleaños como me has dañado En que pensaba si nunca fui malo Solo te fuiste y me dejaste derrotado How I feel They don't see what I'm hiding Behind the walls inside What's wrong with my mind I can see anything I find When I look at myself I see nothing good I see all the flowers Oh, 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 oh Tú me dañaste y lo has aceptado Ay, voy de tonto recordando y nunca paro Siempre lo mismo, solito me daño Y aquí te fuiste como he madurado Sé que es muy tarde y no estás a mi lado Como quisiera tenerte a mi lado Yo quisiera saber lo que sientes, a ver Explícame una vez Lo que te hice a ti pa' que pongas el fin En esta relación Solo tú, solo tú, solo tú Admito que he llorado Pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Sabiendo que yo no fui al malo Tú me dejaste si yo no fui al malo En mi cumpleaños como me has dañado En que pensaba si nunca fui malo Solo te fuiste y me dejaste derrotado Oh, 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 oh Ay, voy de tonto recordando y nunca paro Siempre lo mismo, solito me daño Ya que te fuiste como he madurado Sé que es muy tarde y no estás a mi lado Como quisiera tenerte a mi lado Yo quisiera saber lo que sientes, a ver Explícame una vez Yo que te hice a ti pa' que pongas el fin En esta relación Solo tú, solo tú, solo tú Admito que he llorado Pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Sabiendo que yo no fui al malo Tú me dejaste si yo no fui al malo En mi cumpleaños como me has dañado En que pensaba si nunca fui malo Solo te fuiste y me dejaste derrotado Oh, 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 oh Gracias por ver el video. Llevo meses y no te he olvidado, tú me dañaste y lo has aceptado. Ay, voy de tonto recordando y nunca paro, siempre lo mismo, solito me daño. Y aquí te fuiste como he madurado, sé que es muy tarde y no estás a mi lado, como quisiera tenerte a mi lado. Yo quisiera saber lo que sientes, a ver, explícame una vez. Yo que te hice a ti pa' que pongas el fin en esta relación. Solo tú, solo tú, solo tú, admito que he llorado. Pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti, sabiendo que yo no fui al malo. Tú me dejaste, si yo no fui al malo, en mi cumpleaños cómo me has dañado. En qué pensaba si nunca fui malo, solo te fuiste y me dejaste derrotado. Ay, voy de tonto recordando y nunca paro, siempre lo mismo, solito me daño. Ya que te fuiste como he madurado, sé que es muy tarde y no estás a mi lado, como quisiera tenerte a mi lado. Yo quisiera saber lo que sientes, a ver, explícame una vez.